En Machala, una joven de 18 años de edad fue asesinada de un disparo en el pecho por presuntos sacapintas. El hecho se produjo por un forcejo, mientras los antisociales ejecutaban un robo a la madre de la hoy oxisa. El hecho ocurrió en las calles Junín y Estero Guaylá de la parroquia de Puerto Bolívar. En este video quedó registrado el momento en que dos individuos a bordo de una moto efectuaban el asalto a dos personas que se encontraban dentro de la camioneta, quienes sacaron resistencia fueron disparadas, dejando malherida a una joven de 18 años. Venía del banco retirando el dinero mi hermana y al llegar aquí coge y le meten dos tiros y ahí lo quitan el dinero. En el forcejeo, por arrancharle la cartera, dispara, hiere a la madre y luego impacta la bala a la oxisa. Talía Morales, de 18 años de edad, fue trasladada por su padre desde el hospital más cercano, donde solo confirmaron su deceso. El disparo en el pecho cegó su vida. Le vienen al centro del carro y le pegan a mi hermana y le rozan la bala y lo pegan aquí. Una vez dada la alerta por el ECO 911, agentes de la DINASED apoyados por el Grupo de Operaciones Especiales GOE efectuaron dos allanamientos en diferentes sectores de la parroquia porteña. En una vivienda se encontró un arma. A los responsables del robo y asesinato no se los localizó. Se practicarán las diligencias respectivas para poder determinar y establecer si fue el arma que se utilizó en el cometimiento del hecho. Sin embargo, en dos operativos simultáneos ejecutados la tarde de este martes, en los cantones Machal y Santa Rosa, se logró la captura de los dos posibles responsables del hecho de sangre que ha conmocionado a toda una provincia. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva formulación de cargos. Desde Machala, informó Karina Valdivieso.